Yo te escucho con mucho respeto, pero para mí, que a cuatro días de las elecciones de Castilla y León, cuando todas las encuestas privadas, porque lamentablemente no se pueden publicar, hacer públicas, empiezan a indicar que el PP se hunde, que Pablo Casado salga a la calle y diga esto también se vota el 13 de febrero en Castilla y León y meta el tema de ETA en campaña, si esto no se utilizará ETA en campaña, que venga Dios y lo vea. Yo solo quiero dar unos cuantos apuntes sobre lo que se está filtrando en la prensa. Este informe que aparece ahora en mitad de la campaña de Castilla y León, ¿sabéis de cuándo es? De hace un año y medio. Y pregunto, ¿ha estado este informe de hace un año y medio, de marzo del año pasado, guardado en los cajones y se ha sacado cuando el Partido Popular ha empezado a ir mal en unas elecciones que creía que iba a sacar mayoría absoluta? Se habrá que planteárselo al medio que lo ha publicado. A los medios que lo han publicado. Segunda cuestión, ¿se ha intentado hacer de este tema, de una investigación que se inicia en el año 2018? ¿Un tema de campaña cuando las cosas han pintado mal para el Partido Popular? Y una tercera cuestión, ¿es la primera vez que un informe de la Guardia Civil se ha utilizado falsamente porque luego ese informe o no existe o no es veraz o ha sido manipulado? ¿Por ejemplo, un informe de la Guardia Civil del 8 de marzo para acusar del coronavirus mundial a Pedro Sánchez? ¿Se está utilizando a la Guardia Civil y a las víctimas de ETA ante la debacle del Partido Popular supuesta en las encuestas y este tema está siendo traído a la opinión pública a determinados medios de comunicación para condicionar el voto? Porque según Pablo Casado...